En el uso de la palabra, la diputada Moró. Gracias, Presidente. ¿Se me escucha ahí? En primer lugar, decir y ratificar lo que por Secretaría se leyó que el acta fue firmada de labor por la mayoría de los presidentes de bloque que hoy participaron en la reunión de labor parlamentaria. Es cierto que no tiene consenso. Ahora, también es cierto que tiene... Si me permiten, porque la verdad estamos en un tiempo valioso, es cierto que también tiene amplia mayoría en la firma de los presidentes de bloque. Los únicos que no firmaron ese acta que se leyó por Secretaría y que además fue ratificado después en este pleno, fueron los presidentes del interbloque junto por el cambio. Mire, Presidente, acá se ha hecho mucho hincapié en la definición de la RAE sobre consenso. Y es cierto que el consenso no es la definición de que estamos todos de acuerdo. Pero también el consenso es la mayoría de las voluntades acompañando. Yo los respeto a ustedes y los escucho. Les pido que hagan lo mismo. La misma RAE también define como sexo débil al conjunto de mujeres o mujer pública como prostituta. Y yo creo que ninguna de las diputadas que están hoy sentadas acá avala esa definición de la RAE. Presidente, lamentablemente el marco de la pandemia y la extensión de esta enfermedad no solo no retrocedió, sino que además empeoró. Y lo vivimos con preocupación. Y yo sé que muchos de ustedes también lo viven con preocupación. Ahora, la forma es ver cómo hacemos para entre todos construir salidas y políticas públicas que ayuden a cada uno de los gobernadores, de los intendentes y del gobierno nacional que están poniendo el cuerpo en este momento. Mire, Presidente, se requiere seguir sesionando de manera mixta tal como establece el protocolo que hoy fue prorrogado en la reunión de labor, no solo para cuidar a los trabajadores y trabajadoras de esta casa, sino para que no sean restringidos los derechos de aquellos diputados que no pueden participar porque están en edad de riesgo, porque tienen enfermedades preexistentes, porque tienen situaciones familiares que les impiden estar acá. Y me viene a la cabeza el ejemplo de la diputada Camaño, que además de tener más edad en la que establece el protocolo del Ministerio de Salud, vive con su mamá sola. Y nosotros no le podemos restringir ni a ella ni a ninguno de los diputados, de los 257 diputados, la posibilidad de participar. Por eso tiene que seguir adelante la manera mixta. El informe médico de la Cámara en el marco del protocolo del Ministerio de Salud renovó la recomendación de hacer uso de la modalidad remota semipresencial. Ese mismo departamento médico que va y no se sopa cuando hay contactos estrechos o cuando hay situaciones de contagio adentro de esta Cámara. A la fecha todavía y desgraciadamente hay varios legisladores que están cursando la enfermedad. Estar enfermo no les impide estar presentes. Por otro lado, también nos parece, Presidente, que no hay discusión que quedó clarísimo que el sistema remoto funciona. Un sistema que fue construido entre todos y que llevó a que haya sesiones donde haya más cantidad de legisladores que cuando la hacemos de manera presencial. Como funcionaron las comisiones, las que preside el Frente de Todos y las que preside el Bloque de Juntos por el Cambio. Mire, Presidente, nosotros no podemos paralizar el Congreso, porque paralizar el Congreso es dejar a la democracia renga. Y hoy, lamentablemente, no tenemos otra opción. Presidente, el Congreso debe seguir funcionando además, porque cerrarlo es darle un mal ejemplo a aquellos que pretenden que esta pandemia la conduzcan opinólogos por la televisión. Nosotros queremos que esta pandemia la conduzca el Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos de cada provincia. Los municipios hoy en la Ciudad de Buenos Aires se han abierto los bares y es una decisión respetable del Jefe de Gobierno de la Ciudad, pero ha tenido la precaución de hacerlo en lugares abiertos. Por eso, cuando estuvimos a punto de firmar un acuerdo donde el Bloque de Juntos por el Cambio aceptaba la modalidad mixta, es que nosotros pedimos también hacerlo en un espacio abierto, porque acá no estamos cumpliendo con el protocolo sanitario. Presidente, yo le quiero pedir que tomemos el ejemplo de España, de Chile, de Alemania, de Francia, de Mendoza, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, del Reino Unido, y sigamos legislando. Hoy hay más de 470.000 trabajadores del sector del turismo que necesitan una respuesta. El Gobierno Nacional necesita que sigamos ampliando respuestas a los sectores de la cultura audiovisuales. Nosotros queremos, a través de la labor, de las reuniones de labor, como se hace siempre, establecer los temarios. Pero no podemos a ninguno de los 257 diputados imponerle que no participen en la sesión por un caprichismo de unos pocos que no podemos cumplir. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.